Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RudexNorris con... sí señor, estamos con este juego llamado The Banner Saga 2 y sí, vamos a hacer entrenamiento por el mal hecho de que me interesa hacer el puto entrenamiento porque al fin y al cabo es reputación como un señor vamos a ver si me sale bien la jugada no me ha salido de la jugada, fíjate tú toma, payaso me voy a atacar a esta obviamente como creo que este va invisible hasta que me salga miedo los huevos es invisible hasta que golpe hombre, no ha sido buena idea eso uy, digo, verás, el hijo de puta ah, tengo casa ahora hay cuatro veces no, perdón, tres tres veces mal a tu casa buena esa ahora voy a matar a este esta que le decía quitando vida y eso y ya estaría el cuarto no ah, no que lo use o sea vale, 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 vale que lo use yo en plan una de estos coja la esta y lo use para algo buena ahí lo llevas me cago en tal vale, ahora tiene en cierto sentido tiene a tomar por venga holi me vas a atacar, ¿verdad? ah, que bueno y ahora puedo sanar tranquilamente hijo de la cómoda va por esto ah va por la balca hijo de puta wow menos mal espera, ¿este cuánto tiene? tiene cero ya pues le tengo que hacer esto dice ah, no si tiene es hijo de puta soy invisible no voy a conseguir nada toma payaso al attacker lo voy a conseguir ya si no pasa nada toma, payaso justo ahora lo consigo goza puta rastrador reputación o sea, también me dan reputación por hacer esta mierda que bien muy bien GG no tiene mucho sentido esto pero ok oh dios su puta madre pedrín perdón por los dos es que bastante estroquillas letales si, si todo lo que queda ahora todo lo que queda ahora es ver como trabajáis todos los demás en una situación peligrosa estoy listo entonces empezad a tizar me cago ¿qué te van a hacer sobrevivir tantas rondas o qué cojones ¿por qué cargas tanto? usa habilidad sacrificar a los débiles contra tres enemigos consecutivos usa el cuerno de guerra cinco veces inflige diez o más de daño de fuerza en un solo golpe derrota a todos los enemigos y a tomar por el culo si señor la unidad está herida oh mierda vale y esta también está herida ah si es verdad esta también está herida oh pues una bruzo ya va uno usa cuerno de guerra ha usado tempestad el gilipollas aquí te quedas claro sacrificar a los débiles tres veces consecutivos es este el que tiene sacrificar a los débiles tío me están atacando directamente al daño al daño directamente a la puta vida o sea que me estás contando eso ponlo ponlo mejor eh balca de mierda tiene unos cojonazos miradme soy invisible claro tiene tres de fuerza según a basura el pobre hay que sacrificar a los débiles en la uff eso va a ser muy jodido y es que re es que tío es que le están atacando directamente correctamente macho toma payaso no te voy a dejar a ti que no uy que putada eh cachis pues estoy con mi oh mira es que es que es que la atacan directamente a la puta fuerza cuando yo solamente pego uno o eso sabes no me hace ni puta gracia no me hace ni puta gracia este juego es que no me jodas macho o sea me atacan directamente a la fuerza y se quedan tan jodidamente anchos que que vamos estamos a todos les quedan un puto día tío es que no me jodas macho venga ya no podemos ir todos venga voy a intentar subir la de nivel al volver que está aquí más tender sí porque me van a atacar ahí directamente los hijos de puta pues que quieres que le haga no puedo pues nos vamos este protege mucho vale es que me atacan directamente a la fuerza tronco es que es una banda de hijos de puta es que no me jodas macho le decían que no podías acampar porque te la apoya y ha acampado tres días seguidos sabes olford vale casi se divisa ya el viejo vado en la distancia pero hay que hay una esplanada de por medio curiosamente parece que los derechas han decaído aún los cuervos empiezan a pararse tropezando con sus propios pies de puro cansancio se me descansa tres días kun el viejo líder de guerra bar alza la voz esto me recuerda a la emboscada que tendí en talín contra el cacique más loco al que jamás me he enfrentado sus guerreros estaban tan desgastados y cansados como nosotros con un poco de astucia podría haber arruinado nuestra emboscada y afortunadamente no se percataron ¿a dónde quieres llegar? bah ¿qué más dan los detalles? dice el viejo bar deja que me lleve algunos guerreros para manejar la situación no hagas que me arrepienta eres demasiado joven para como para arrepentirte dice kumr solo ha ocurrido dos veces la primera ocasión fue cuando me dormí demasiado cerca al fuego en un gran salón tras haber comido huevo doce días seguidos la segunda te la contaré en otro momento una docena de combatientes marcha con el líder de guerra y desaparece en su la corrida está muertísimo ¿no? es que a lo mejor nos la lían con esa mierda y no me apetece sinceramente ahora se desmorona sobre un barco subimos no sé si le hacemos meca ¿qué pedazo de de estos ya son tridentes no son necesitamos agua y dormir le meto un le meto un collejón ahí calla puta gracioso porque esta gente nos ayudará no lo ataquéis cuando yo digo puta no es que me esté refiriendo a mujer que paga que se acuesta con alguien y recibe sexo y recibe sexo recibe dinero a cambio no me refiero a un a un insulto más no hay más muro de escudos dices o crees decir la fatiga dificulta cada uno de tus pensamientos un gran grupo de humanos se acerca desde los edificios del vado viejo pero nadie está en formación un pequeño humor y robusto le da su marcha mercenarios no parece que valgáis ni un mísero cuarto echas mano de tus hachas pero unos lanceros te hacen ver que no es buena idea tranquilo lo último que necesitamos es derramar sangre ajena y propia antes de que esa muralla negra o los dreds tengan su oportunidad dreds la palabra suena en su cabeza no no saben lo que están haciendo el hombre hace una mueca y folka incluso levanta su cabeza lo suficiente como para mirarte de reojo bueno se nos ha encargado mantener esta vía abierta para los clanes que marchan hacia arberran dice el hombre por lo que sabemos que vamos a matar a uno tantos tres como podamos te vienes a la mente amenazas y órdenes pero ninguna alcanza tu boca tras tanto marchar combatir y aguantar sin sueño el agotamiento te alcanza y caes de rodillas trato de resistirte pero tu cabeza se desploma sobre la nieve o sea que si fuese por volver hubieran atacado a todo el poblado cuando están diciendo que no hace falta puto bramador te aseguro que es un sol negro puede ser una luna perfectamente te sientes observado te pones en pie rápidamente y tratas de echar mano de cloud y fan pero no está ahí ruges de ira el hombre bajito junto a la entrada da un paso atrás tranquilo volvés nadie está tratando de hacerte daño te levantas tu cabeza palpita ¿dónde están los cuervos? preguntas te desperté el primero dice pero los demás tienen que levantarse también te habría dejado descansar tanto como querías pero no nos queda apenas tiempo señalas a una mesa a tu lado y ves tus hachas intactas ¿quién eres y qué es lo que quieres? preguntas hazles mi nombre pero eso no importa en unas horas dice el hombre venimos de Akur somos la retaguarda del ejército de los clanes que iba a desafiar al rey de Arberran con hachas en mano con hachas en mano ah no con hachas en mano joder preguntas ¿y qué quieres de mí? adivina bueno no soy ningún jefe de guerra dice Adr yo soy solo un hostigador como todos los demás y orgulloso de mí mismo por no haber huido simple y llanamente sabes luchar así que dimos qué hacer y lo haremos dinos qué hacer y lo haremos tenemos muchos guerreros que necesitan apoyo dice Adr tal vez podríamos construir alguna muralla de estacas con partes de edificios depende de ti pero no tienes demasiado tiempo y nadie espera un milagro independientemente de cómo esto salga no independientemente de cómo esto salga me alegro de que nos hayamos topado contigo pues bien vamos a palmarlo todos salir a la intemperie te refresca miras alrededor y te sorprende ver a unos rezagados cruzando el puente no te lo no te lo puedes creer ¿verdad? dice Kumbh junto a los doce guerreros con los que mandaste uno de estos días todos vosotros os tenéis cuenta de que solo hay una cosa más dura que un viejo líder bar con un objetivo los cuerpos a su alrededor parecen cansados pero contentos de haberlo conseguido agarras un puñado de nieve y lo aprietas en tu puño hasta que un reguero de agua cae al suelo un tributo silencioso a los cuervos que no sobrevivieron estas gilipollas unos pocos bar reputación ¿qué? ¡voluntarios! los guerreros hombres y mujeres de Akur y otras ciudades del norte te miran mientras te acercas ¡muéstrame tu muro de escudos! ladras solo un puñado de ellos se mueven y levantan sus escudos así que arremetes contra ellos espantando a los aterrorizados humanos o lanzándoles contra el suelo ¡asustados o jodidamente indisciplinados! gritas de cualquier forma estaréis muertos en la primera de asalto ¡muro de escudos! esta vez todos corren a formar un muro juntándose hombro con hombro aún puedes atravesarlo pero es una mejora Folka y algunos otros cuervos se unen a ti corrigiendo sus posturas y sus ataques pero es la llegada de los hombres del clan de Mindal lo que te sorprende ¿no te...? no tenías por qué llevarnos tan lejos pero lo has hecho dice un hombre es hora de que hagamos nuestra parte espero que no la fastidiemos ¿cuál? enseñas a los nuevos reclutas cómo reforzar un muro de escudos tras una hora mandas a todos a descansar y prepararse y prepararse para la batalla de verdad en privado Folka te pregunta ¿crees que va a cambiar algo? algunos golpecitos dirigidos a nosotros así que puede ser no, se quebraron enseguida están motivados eso y es un cambio a veces me asombras dice Folka justo cuando creía que odiabas todo dices algo que demuestra que no nos has dado el resto por perdidos gruñes y te marchas le hace un y se va la dama protectora ajusta las cintas de su armadura mientras te mira con los ojos enrojecidos está llorando si tienes algo que decir dilo dentro de poco estaremos muertos no tenemos por qué podemos irnos ahora mismo quien nos persiga dará con este sitio sin retrasarse nos pillerán a la intemperie entonces vamos a dejar aquí este maldito carro que se lo quede de los Dredge le juré a un juramento no vale más que todas nuestras mal tejidas vidas eso es exactamente a lo que vale un juramento durante el siguiente silencio ves que los ojos de Folka se llenan de lágrimas no quiero morir aún no y tampoco quiero que tú te mueras está prohibido hablar de esa manera en la compañía pero te darás la vuelta dándole un momento para que se recomponga ¿qué haría si las personas a las que llevas siguiendo durante años ya no fuese la misma? intento averiguar qué es lo que me pasa no tengo tiempo para averiguar de que estás intento averiguar qué es lo que me pasa tú mismo dijiste que pronto estaríamos muertos ¿qué se te ha ocurrido? hay una voz en mi cabeza que cada vez suena más alto intento silenciarla probablemente sea la voz del bramador pero el bramador está muerto su cuerpo está dormido creo que la flecha lo mantiene así efectivamente Folka 7 con la cabeza la conclusión no parece demasiado inverosímil estos sueños son cosas que él ha visto la falca lo traicionó de alguna manera ¿que trabajaban con el Sundar? creo que sí pero esto tiene que ver más con Avin y Yuno hicieron algo algo malo ni siquiera creo que Zev sepa lo que hicieron los dos miráis a Zev la falca observa el fuego perdida en sus pensamientos bueno entonces ¿qué significa todo esto? quiero decir que no me fío de la falca pero Zev dice que a Yuno la mataron para controlar las mentes de otros seguramente podía hacer que la gente confiase en ella yo no el cuerno de un explorador te interrumpe indicando a todos los guerreros que vayan al puente si salimos de esta alguien de Manahar va a tener que responderme te marchas hacia la batalla echando humo y tu ira aumenta a cada paso que das y va a ser la movida ¿no? ah no aún no aún sí la inmensidad de la fuerza del ejército 3 que se erige al otro lado del río es tan horripilante como asombrosa sus cumbidos hacen que el suelo vibre y comience a preguntarte si el vado viejo podrá soportarlo el miedo se puede sentir en el aire oyes ligeramente a algunos humanos huyendo pero tus cuervos se mantienen firmes ante su funesto destino te concedes un momento de orgullo por eso de pronto la muralla de guerreros 3 se empieza a mover es que tienen que ¿qué dices? lol what? que rotura de culo flipas y está ahí el discípulo de esta de Zeb no me acuerdo como se llamaba me la suda ¿puedo matar a los putos muertos? ¿en serio? estamos tan muertos ¿estamos tan muertos? jajaja ay me ropo un culo que culo yo que sé uno y hay unos muertos joder pues que bien bueno aquí hay más ¿es níquels? pero está muerto no te dejes engañar ese no es níquels es el sinocular ¿sino qué? ¿sino qué? no me gustaría que fuese este antes la verdad no ¿qué coño? que vengan ellos me parece muy raro voy a esperar a que me andaquen ellos vale me ataquen ellos justo a la balca ¿eh? porque no puedo moverme más es que me parece muy raro que a esta le pueda matar de una ¿sabes? es que me parece rarísimo vale esta ataca a quien sea de acuerdo sin contemplaciones al carajo nie sufre mierda vamos a probar a ver qué hace no hace nada no quiere hacer nada vamos a intentar mantenerlo vivo si no hace nada no tengo yo porque no, espera coño si le puedo meter 7 de una o 10 de una qué tan pato voy a comer voy a comer bastante pollo aquí pero bueno aquí atacará a la balca ya estaba ya por mierda voy a atacar al otro sin querer pero bueno vale si le dejo a este ahí quieto que jonudo si esta no quiere que yo le mate y yo si quiere que le mate y yo no le mate como si se molesta más huevos de mierda loco hasta luego es que no quiere hacer oye está feo eso que me has hecho ole ole me comes los huevos amigo que bonito cuando me salen las cosas cojones voy a poner aquí y ahora veréis lo que quiero hacer este seguramente era esta atacarla y amatar ay dios si cabe vale perfecto a tomar por culo se lo ha dado este pa que si ya se lo quita y así se lo quita a estos también si es que viene bien ole no ah no puedo tío ahí va perdona que no sabía que estaba ahí ese muere no no muere fuck aquí te quedas es que no pienso matarlo hasta que no me obligue el juego a decir no no tienes que matarlo te digo yo que yo no lo hago mierda me cago cachis es que le he quitado a este también que tú mierda ahí jefe que ya me está salvando muchas hostias déjame me va tana robustez si si que bien me viene cojones me cago me cago wow oh que putara ah mierda podría haberlo matado morir no se le es necesario que te mate no se le es necesario no se le es necesario que te mate que dices que dices Un ataque Un ataque Me tomo por culabalca, ¿no? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! No puedo hacer nada Adelante, amigo Joder ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Me ha atacado dos veces en mierdas Y es que le vuelve a tocar Es que... Pues es que no ¿Qué cojones? Ya está bien Vale Más dos Venga, otro Al mío ¡Qué hijo de puta! Eh, ya Te relajas Y le suma todo Tus huevos, hombre Tus huevos A que le dé A este Estás muerto ya Es que estás muerto Vale, bien Bien, bien, bien ¡Muera, joder! ¡Iros todos a tomar por el culo! Ah, vale La sinocular cae al suelo De pronto Los cánticos sonidos De la batalla cesan Y los tres circundantes Bajan sus almas con pavor Un grupo de guardias Dres Se hacen pasos De la multitud Y comienza a levantar El cuerpo de la sinocular De pronto Ves su brazo moverse Es un dru Aún está bien Una jamás Si está la posibilidad De acabar con La sinocular Si tú y unos pocos Estén dispuestos A cargar contra los tres No hay manera De saber qué pasará Si se recupera Pero siempre Una punta de tristeza Ante la idea de matar Mientras llevan A la sinocular De vuelta a sus filas Tus combatientes seguidos Se han arrebatado De vuelta A la ciudad Tengo a todo Bonitos Que ya Ahí va Vale No está herido No está muerto Supongo que habrá Algún método De De juego De que se mueren Directamente Se mueren Seguramente Tenga que haber Algún modo Si o si De eso La fatiga Ralentiza tus músculos Mientras tomas Las riendas Del uro Mirando al carro Del velover Miles de ojos Te miran Las caras aterrorizadas De todos los tres Se quedaron En el campo De batalla Que quedaron En el campo De la batalla Te asaltan Tus mentes Se llenan Con imágenes De Ivin En la torre De tres retorciéndose Perdiéndose En la oscuridad Temblando Babeando Rugiendo Lucha para recuperar El control De tu mente Los tres Comienzan a moverse Hacia el sur Por el río No como un ejército Sino como una masa Huyendo del peligro Muchos de ellos Empiezan a cruzar El puente Del vado Baje Volver Grita Folka Toma el carro Llega hasta Manahar Los mantendremos aquí Tanto como podamos La voz de la dama Protetora Aclara tu mente Por un momento La ves tornándose Con orgullo Ordenando a cuervos Que se pongan en posición Yagundur Que lidere a los hombres Del clan Hacia Arberra Vuestros ojos se cruzan Y ella te aguanta la mirada Estaremos justo Detrás de ti Vamos Entonces se une Al muro de escudos Dando fuerza A los que le rodean Cierto Porque tiene muro de escudos Volver Dice la Valka Zelf Desviando toda la atención Del estandarte Cuervo cerca del río Debemos irnos Ahora Los Valka Su intervención Hizo esto Todo Te frotas Ante el dolor En tu pecho Joder Zelf se encoge Al ver tu mirada Pero te olvidas de ella Y continúas tu marcha Hacia Manahar Hacia la venganza Lol 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 Movidas Y ahora con Alende Alende Alender Vamos a ver Hemos hecho un buen Recorrido Coño Estamos cerca ya Cerquita Muy cerquita Joder la moral Como esta Parece que todo el mundo Se dirige a la capital Estos días Dice el panadero De la pequeña aldea Me imagino que es mejor Estarse quieto Tenemos un cliente aquí Para sobrevivir Incluso con el rey Cortando nuestras provisiones Estás probando tu arco Y Sáquete la capucha Y apenas Escuchando por encima De Al hombre Cuando Hakon Se acerca El panadero Desacostumbrado A la presencia De Osvar Se calla y se aleja Buen chico Le hace pat pat Encima de la cabeza La capital Está unos pocos días Lo sé Me gustaría creer Que lo vamos a conseguir Sin tener más problemas Pero No hemos sido afortunados Ningún sentido tiene Pensar en las cosas Que van a cambiar ahora Te riesgo un poco Pero te percatas De la distancia mirada De los ojos de Hakon Mientras mira Hacia las tiendas De los bar Me pregunto Lo que los antiguos reyes Como Thrust Y Skate Es Es que Rimir Haría en mi lugar Habría Habría mantenido Con vida Su gente Igual que tú Acabo de perder La mitad de mi gente En el antiguo bosque Es como me dijo Aiver No te puedes preparar Para el ataque De una serpiente gigante Ni siquiera Los antiguos reyes Podrían Solo manteles vivos No importa lo que pase En Averra Protege a tu gente Hakon te mira Mientras la convulsión Abandona su rostro Cojamos lo que necesitemos Y marchémonos Tal vez sea tan fácil Como estás haciendo sonar Le da a salvar Una sonrisa alentadora Es lo mejor Que puedes hacer Triste Que eres una triste Ahora puedo entrenar Porque no estoy Con el gilipollas Del otro Pero claro No me van a dejar De entrenar Porque Nah Ay la vida Da muchas vueltas Los chicos Los chicos de Nid Acaban de terminar De comer Y empiezan a jugar Cuando te acercas A ella ¿Tiene suficiente Para comer? Eso creo Tienen energía suficiente Para meterse en problemas Mi padre siempre me decía Que hay que disfrutar De la juventud Porque hay un montón De tiempo Para ser mayor Es bien cierto Pero es difícil Seguir un buen consejo Sin que te permita Rechazarla Te pone una cuchara Y un tazón Con huevos cocidos En la mano Tienes que probar esto Esto Es una receta familiar Le das un bocado Son buenos Pero no saben a nada En especial ¿Qué opinas? Muy bueno Nid Creo que tu familia Trama algo aquí ¿De veras? ¿De veras? ¿Lo piensas? ¿Esto es su voz? Sí Quizá puedes abrir Una tienda en Aberran La arquera parece Divertirse mucho De repente Me alegra que te gusten Pero son Solo Huevos cocidos ordinarios Mi madre utilizaba La historia De la receta familiar Con nosotros Cuando éramos niños Y no podía Hacernos comer ¿Trató de persuadirte Para que comieras? Ellos lo intentaron Absolutamente todo Para criarnos Para alimentarnos Para impedir Que entráramos En demasiados problemas Ahora con mis hijos Entiendo por qué Apuesta que tu padre Tuvo que hacer algo De eso contigo Ahora tienes que cargar Con esta caravana Dudo que haya algo Que no hicieras Para mantener a todos vivos Piensa en todas las decisiones Que has tomado Solo debes saber Que lo entendemos Y lo apreciamos Eventualmente Gracias Suscribiros Si no estáis Para que youtube Os hagas aquí En el video Link a la descripción Juego gratis Para vosotros Ayudéis al canal De ese modo Y recordad Que son reyes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós